También el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento presentará en el próximo pleno una propuesta para implantar un sistema gratuito de avisos de cortes en la red municipal de agua potable, ya sean programados o provocados por averías. Se llevaría a cabo a través de medios telemáticos como mensajes de texto, redes sociales o correo electrónico. La Formación Naranja plantea también una campaña informativa para informar de este nuevo servicio a través de la web corporativa de la empresa de agua Semalgesa y de las facturas del agua para que todos los ciudadanos puedan conocerlo. Una iniciativa que la agrupación ve más necesaria ahora que se van a reanudar los trabajos de los colectores en la ciudad.